Para poder ser exitoso con el dinero, uno tiene que entender muy bien las reglas del dinero. Las reglas más básicas del dinero es cómo hacer un presupuesto mensual. Regla número uno en el presupuesto es no puedes gastar más de lo que estás ganando mes a mes. Estamos tratando de darles tips de cómo ahorrar, cómo gastar menos. Porque entre más puedas ahorrar, más puedes invertir a tu futuro y más puedes tú poner para que crezca ese patrimonio. En Finhabits lo que más nos interesa es entender ese cambio de mentalidad donde aquí en este país los millonarios no se volvieron millonarios porque trabajaban más horas o porque les pagaban más por hora. Se volvieron millonarios porque son capitalistas. Y para ser capitalistas hay que ser inversionistas, hay que ser dueño de acción, hay que estar comprando acciones, hay que participar en la bolsa. Entonces para mí eso es lo más interesante. Hay que empezar a ser capitalistas y participar en el crecimiento económico, no solamente de Estados Unidos, pero crecimiento económico de Europa, de Japón, de América Latina. Eso es lo interesante. Al ser capitalistas, tú no estás trabajando por tu dinero, tú haces que tu dinero trabaje por ti. Y ahí está la clave del éxito en las inversiones. Es entender que el dinero trabaja por ti a través del tiempo y lo hace con el interés o la ganancia compuesta. Entre más lo dejes trabajar, más está acumulando. Descarga la app de Finhabits hoy mismo. Recuerda que tú puedes empezar a invertir de manera inteligente mientras aprendes hábitos financieros.